Como se puede apreciar, ahora nos encontramos antes de la llegada a Machala, en el trayecto a Guapillas. Viendo la cantidad de plátano que hay en este sector, ya que Ecuador es uno de los primeros exportadores y productores de plátano en el continente americano. Tomas y vistas desde el trayecto. En una mañana preciosísima, en una mañana donde se ve que hay una variedad infinita. Estamos viajando en la Transportes Occidental. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo es plátano, amigo. Aquí la fuente de la riqueza es esta fruta, el plátano que es... exportada a todas partes del mundo. Aquí tenemos unos pequeñitos. Ya que la lluvia, salimos de Quito en lluvia y seguimos en lluvia. Se ve que la lluvia es permanente en esta época del año, ya que se trata de la producción. Donde hay lluvia hay abundancia y por ende pues hay toda variedad de productos de pan llevado. Plátano y más plátano. Más plátano. Miles y cientos de hectáreas de plátano, banano, como quiera uno nombrarlo. Esas fundas que se le ponen son exclusivamente para proteger la fruta de toda variedad de insectos o mosquitos que lo ataque. Esas tienen veneno especial para protegerla y hacerle crecer. Y una vegetación muy estupida y diferente. Plátano. Unos le llaman plátano, guineo. Otros le llaman mitácio. Otros le llaman la luta de la vida. Tantos designios que no le puedo dar. Disponiertos.